Hola Kuali, Tonali, Kuali, 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 Mikanash, buen día, buena noche, buena aquí y ahora Este es Mikanash, la experiencia toteca, nuestro tema de hoy va a ser Nahualismo Frank, buenos días Hola a todos, ¿qué tal? Esperamos contar con sus preguntas, sus comentarios para seguirlos tanto aquí en clase como en línea y yo creo que va a ser importante iniciar definiendo qué es el Nahualismo Frank ¿Puedes comentar al respecto? Recuerden que el Nahualismo es sólo una palabra y lo que esa palabra significa no se puede reducir a una palabra entonces por principio vamos a usar las palabras relativas al Nahualismo como metáforas y como propuestas de acción, pero no como definiciones absolutas así que el Nahualismo, bueno, una vez que tiene ese sufijo ismo significa básicamente una mafia cultural si le quitamos el sufijo y se queda el Nahual, eso es ya más propositivo, busca tu Nahual tu Nahual es la expresión de tu potencial de desarrollo de conciencia Sí, me parece interesante también compartir Brinton, en un libro que tiene acerca de los Nahuales por ejemplo menciona que el Nahualismo en sí, en esencia también viene generado desde esta perspectiva occidental enmarcando los sucesos que por ejemplo Castaneda dio de referencia y también nos cita que en 1530 fue el primer registro occidental de un término equivalente al Nahualismo en Honduras en relación a un grupo de habitantes originarios que tenía estas prácticas en ese sentido, ese es como que el primer registro occidental que hay al respecto y también él dice que esta palabra igual, Nahualismo, había distintas acepciones a este término y que no todos eran negativas, sino que había también alusiones a que era gente que tenía conocimiento que eran gente que estaban respetadas en este contexto Sí, bueno, eso es importante, primero ver todo lo que significaba para los antiguos la palabra Nahual hay que tener en cuenta una cosa, en Nahuatl la palabra Nahual se dice Nahuali así, Nahuali, pegando, va, no es Nahuali, no este, y esa palabra significa a una persona que trabaja con sus potenciales de conciencia es decir, con su percepción ahora, este, la palabra Nahual o Nahuali también significa varias otras cosas por ejemplo, hay un códice que se llama Matritese que dice que el Nahuali, es que esa cual, dice el Nahuali es Totecuyo, nuestro señor se sobreentiende, se pierde en formada y dice también que un Nahual es una persona que tiene un depósito en su interior por lo cual se sobreentiende un depósito de energía así que podemos definir al Nahual de varias maneras en primer lugar, como el nombre de la energía de la energía en un sentido universal, global casi podría decir como el ser supremo pero, si te das cuenta que la energía no es personal no tiene una personalidad detrás no responde de manera personal es solo un potencial de acción este, entonces podemos hablar de Nahuali como aquello que crea el universo por otro lado, Nahuali también es la persona que refleja los modos como se mueve la energía la energía al crear las cosas se mueve de cierta manera no se mueve de forma caótica ni arbitraria tiene una cierta predisposición la energía por su propia naturaleza tiene intención no es asunto de discutir sobre eso sino de ver, que quiero decir yo cuando digo intención intención significa que corre del punto A al punto B eso provoca una fluctuación de intensidad y eso es lo que percibe un Nahual, un brujo si quieres como mundo, como mundo real a diferencia de la persona común y corriente que ve objetos en el espacio y tiempo un Nahual percibe variaciones en la intensidad del flujo de la energía no estamos hablando de un Nahual moderno estamos hablando de un Nahual desde el primer momento que surgió el Nahual el Nahualismo surgió al principio de la especie humana de hecho probablemente es incluso un poquito anterior a la especie humana puesto que no es necesario ser humano para darse cuenta de ciertas cosas e incluso conceptualizarlas esta arrogancia humana que nos hace ponernos en el centro de todo movimiento que consideramos cultural pues hay que disiparla la verdad es que el Nahualismo es una facultad biológica no es un resultado cultural el estudio del Nahualismo como puro resultado cultural produce investigaciones tontas o tratarla suave investigaciones en las cuales el fenómeno se reduce a la suma de unos cuantos elementos o a la descripción a veces muy mala de unos cuantos elementos no se puede investigar el Nahualismo si no te conviertes en Nahual y así decirlo y para convertirte en Nahual tienes que entrarle a las técnicas de los Nahuales y puesto que estas técnicas son muy superiores mucho más intensas que las técnicas de los antropólogos entonces el Nahual absorbe al antropólogo y yo te puedo decir empecé por la antropología y terminé como brujo y eso te lo va a decir cualquiera que haya practicado el Nahual ¿alguna cuestión? yo creo que también va a ser importante en este contexto estas primeras referencias que hay sobre el Nahualismo parece interesante unos relatos que nos sigue también Brinton al respecto en el cual nos indica que por ejemplo dentro de estas capturas esta documentación de las prácticas alude que por ejemplo las personas iban a encontrarse un Nahual se alejaban en las montañas y solicitaban inclusive describe que lloraban para encontrar ese favor y en el sueño y estando dormido bueno, hacían también un sacrificio de un perro, de un guajolote que con la sangre bueno, describe ese tipo de prácticas pero aquí lo interesante me maneja que en el sueño ya veía un animal y cuando despertaba o de una forma representativa encontraba esta vinculación y según ese animal lo cuidaba y lo protegía esos son de los primeros registros y considero también que en común que es lo que tenemos a conocer como Nahual en toda nuestra cultura general como que el Nahual es el brujo la persona que hace prácticas que se transforma en animal en perro y bueno, creo que esa primera referencia también marcó lo que es el Nahual y lo que ahora representa en esa distorsión en superstición mira, siempre ha habido equívocos respecto al Nahual el Nahual es un personaje extraño de toda la comunidad de hecho en el viejo mundo los Nahuales no consiguieron integrarse a la comunidad tuvieron que vivir aislados y bueno en alguna sociedad ustedes saben muy bien que el Nahual fue perseguido hasta la extinción allá en el viejo mundo le dan un brujo así decirlo en otras palabras en Nahual despierta cierta fascinación y al mismo tiempo cierto horror en la sociedad normal fascinación porque está trabajando con la percepción y puesto que nosotros en el fondo somos paquetes perceptuales siempre nos sentimos fascinados por esta posibilidad de ampliar o manipular la percepción tanto propia como ajena por otro lado por eso mismo despiertan también un cierto horror e incluso rechazo en la edad media europea los mataban los quemaban hoy todavía están siendo perseguidos y siendo perseguidos no tanto por las autoridades civiles sino por las autoridades académicas cuando un antropólogo habla de un brujo tiene algo en su corazón tiene primero un prejuicio ante todo le está hablando una persona que está en una posición cultural inferior la persona de la cual puede referirse como un objeto de estudio no como un sujeto con una vida espiritual que puede ser rica sino como un objeto de estudio es una persona que realiza determinadas actividades estereotípicamente es decir una y otra vez por ejemplo mueve maracas tiene un perro tiene un caballo una pipa habla raro la suma de todas esas características estúpidas entonces es lo que el antropólogo dice esto es un Nahual y luego viene un brujito de apeso repite esas características y se cree en Nahual hay que tener mucho cuidado con distinguir el fenómeno real de sus limitaciones sí en ese sentido también es importante tener presente el hecho de que ese tipo de gente abusiva que se cuelga de toda esta desinformación termina despiertando lo que es nuestra cultura y termina manipulando y dejando muy mala imagen porque muchas veces por intereses personales de todo tipo económicos y de ego estos personajes estos seres colgados o pintados o caracterizados de Nahuales pues terminan manipulando y destruyendo la cultura creando estas falsas expectativas ultrajando robando y sin ninguna fuente ninguna base entonces también creo que es importante que apreciemos esta relación que tiene el Nahualismo con la Toltecayo en el sentido de que es un cultivo una experiencia propia la que se lleva y que no hay ningún maestro que pueda orientarnos en estas artes sin más que el estudio la práctica básicamente cada quien tiene un camino cada quien tiene ese potencial y al respecto les mandamos saludos en el chat ahí nos hacen unas preguntas bastante interesantes se nace Nahual partidos o se hace uno Nahual recuerden que Nahual es una palabra la verdad hasta donde yo veo es que se nace a que se nazca esto o lo otro y esos son títulos culturales que nos damos respecto a partido respecto a partido Nahual está partido Nahual es un potencial de manifestación un potencial puede estar partido un potencial no es un objeto un objeto en el espacio y en el tiempo que se pueda dividir o que se pueda integrar solo un potencial si tú te pones a cultivar como bien dice Vicente el Nahualismo es cultivo cultivo de la percepción cultivo de lo que te hace percibir el mundo que finalmente es la facultad más mágica que poseemos si te pones a cultivar eso sistemáticamente vas a descubrir cosas raras en ti y en los demás y entonces vas a entrar en el camino del Nahual metafóricamente se dice que una persona que le entra al Nahualismo comienza a desarrollar un doble pero esto es una metáfora no es nada literal sucede que la percepción lo interpreta así al principio ya después te empiezas a dar cuenta de que no se trata de un doble te das cuenta que el verdadero doble es el ser cotidiano ese ser que se levanta por la mañana se despierta y se levanta y le entra al mundo cotidiano y se cree despierto eso es un verdadero doble en el sentido que es una caricatura el ser real es el Nahual que es el que está percibiendo todo lo que te ocurre no solo aquella parte de la realidad que te enseñaron a percibir recuerda que cuando nos sentimos despiertos y en la vida cotidiana simplemente estamos aceptando una camisa de fuerza estamos aceptando un conjunto de leyes un conjunto de límites perceptuales si te pasan cosas que se salen de esos límites no, no se pueden ni mencionar porque te pueden tirar hasta de loco es más, la mayoría de las veces nosotros nos autocensuramos y no vemos esas cosas por ejemplo ya sabes que ahorita mismo si miras al cielo aquí es del día no vas a ver las estrellas pero las estrellas siguen ahí ¿por qué no las vas a ver? porque algo te las oculta eso es todo pero sigue ahí en este mismo momento que nos creemos tan despiertos seguimos dormidos y soñando pero hay algo que nos oculta los sueños y es el resplandor de la realidad cotidiana la cotidianidad de la vida es lo que nos oculta el hecho de que seguimos soñando un Nahual se da cuenta de que sigue soñando y como es un sueño podemos hacer lo que nos dé la gana entonces un Nahual es poderoso hace cosas en una definición de Carlos Castaneda un Nahual es aquel que consigue hacer algo ¿alguna cuestión Vicente? si también nos pregunta que si hay Nahuales vivos haciendo prácticas hoy día en este momento el mundo es producto de las prácticas de los Nahuales el universo como un todo no existiría si no existieran las prácticas de los Nahuales el universo es un producto perceptual y las prácticas de los Nahuales son el baluarte el soporte el fundamento de la percepción es decir esta idea de que hay un mundo allá afuera y nosotros de alguna manera que todavía la ciencia investiga lo percibimos es una idea primitiva es una idea muy total la verdad que el mundo lo creamos en la medida que lo percibimos y por supuesto nosotros estamos repitiendo en nuestro proceso de creación del mundo muchos esquemas culturales que fueron acumulados por generaciones por miles millones de generaciones de seres vivos antes que nosotros cada acto de acrecentamiento de la cultura es un acto Nahual es un acto de poder es un acto de ampliar los límites de la percepción en ese sentido también cuando uno tiene capacidad de ampliar esta percepción y trascender a esta manipulación a esta a esta imagen falsa que hay ese espejismo como comentabas esta persona que se da esa actitud de esos atributos de mucha sabiduría ¿cómo podríamos identificar un Nahual que es una forma inicial es una gente que ostenta y que se dice muestra suervo mira el Nahual dicho técnicamente es el sujeto de las experiencias del sueño por lo tanto no hay dos Nahuales no hay dos ni